Ok muchachones, aquí vamos a empezar a armar la cocina Utilizo, como hay mucho desnivel, compre las, son dos bolsitas que parecen una bombita No sé cómo se llaman, bean banks Entonces mira ese desnivel que hay, eso es lo que lo tengo que levantar Entonces empiezo, como le digo, de la parte más bajita Y empiezo a levantarlo, a nivelarlo por todas partes, nivel hacia arriba ¿Por qué? Porque cuando pongan la mesa, el mesón o el countertab, como lo quiera llamar Tiene que estar a nivel, si no está a nivel, va a quedar torcido la estufa Lo que usted le ponga ahí no va a quedar igualito Eso tiene que quedar a nivel, por todas partes Cuando pongan la estufa, se ve derecha Ahora mire, esta es la bolsita que yo uso Entonces muy útil, le digo yo que es mi ayudante Porque solamente lo bombeo, lo bombeo, lo va subiendo Y después lo que hago es ponerle los shingles por debajo, por un lado, tornillos Y me queda muy fácil, le pongo los palitos donde están perfectamente Para lo que es la estufa, para no tener problemas con el desnivel Los corto de una vez a 30 y medio Si la estufa es de 30, lo corto a 30 y medio Y lo pongo por la parte de adentro Ahí les quedó Muchísimas gracias